Hola, bienvenidos nuevamente en forma con Moni en las mañanas con uno y por este segundo día nuevamente nos está acompañando la bellísima Camila Dávalos, una de las mejores modelos que tenemos aquí en Colombia y también a nivel internacional, Cami, bienvenida. Moni, muchas gracias. ¿Qué estás haciendo ahorita? Cuéntanos, ¿qué regresaste a Colombia? Bueno, ahora estoy acompañando a Balú todo el 2017 con la campaña deportiva que amo, es algo que me encanta y me apasiona. Y bueno, otros trabajitos de fotografía ya con ventas directas y bueno, vamos a ver qué más pasa este año. Radicada en Bogotá con nuevos proyectos. Radicada en Bogotá completamente, nuevos proyectos, familiares, modelaje, entonces vamos a ver. Deseándote siempre lo mejor. Y también nuevamente nos está acompañando tu entrenador César, bienvenido César. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a seguir haciendo un trabajo abdominal, pero ya un ejercicio integrado, vamos a trabajar también brazos y piernas a la vez, elevamos el ritmo cardíaco un poco. ¿Estás fuerte para hacer planchas el día de hoy, Cam? Preparadísima. Comenzamos de una vez en forma como él. Vamos abajo, plancha. Ponemos antebrazos, punta de pies y vamos a llevar piernas hacia afuera y adentro. Exhalando cada vez que vayamos afuera, eso es, manteniendo la ploma en apretado. Espalda recta, muy bien. Ahora, cambiamos de posición, llevamos rodillas hacia los lados. Eso. Un poco más rápido, cada vez que llevas las rodillas hacia el lado, exhala. Muy bien, recuerden que esto lo hacemos 10 veces saltando. Muy bien, apretas. Ahora cambias de posición. 10 veces también. Sigue, sigue. ¿Cuántos años, Cami, con esa disciplina haciendo ejercicio? Bueno, yo creo que juiciosa, juiciosa, llevo más o menos 6 años. Antes me daba un poquito más de pereza, pero ahora le he cogido un amor y una pasión increíble. Y un consejo para esas personas que están tomando esa decisión, pero que les da pereza que un día sí, que un día no, que el próximo mes, que el próximo lunes. ¿Qué les aconsejas para que empiecen toda esa actividad deportiva y a tener un mejor estilo de vida? No, anímense. Hay que levantarse todos los días con la mejor actitud. No pospongan, de verdad, que cada que se van levantando le van cogiendo más y más amor, así como yo. Entonces, nada, anímense a hacer ejercicio todos los días. Nos vemos con más en Forma Comunidad.